Un grupo de taxistas bloqueó y retuvo a la mañana de este miércoles dos patrullas de la Policía Vial en demanda de las nuevas disposiciones de la Secretaría de Movilidad para evitar contagios por COVID-19. Los taxistas bloquearon con unidades de motor el crucero de Hacienda Blanca rumbo a la ciudad de Oaxaca, donde se encontraba colocado un filtro sanitario por parte de la Policía Vial en la carretera federal 190. En dicho lugar, los manifestantes se pusieron agresivos con las personas que le solicitaban pasar en el bloqueo. Los transportistas pidieron que no se les reduzca el 50% del pasaje y poder transitar con el cupo lleno y sin medidas sanitarias, y dijeron están en desacuerdo del horario del trabajo que dio a conocer la Secretaría de Movilidad, que es de 6 de la mañana a 7 de la noche de lunes a domingo. Al lugar del conflicto llegó la policía y apasivó la situación y los taxistas liberaron el tránsito en el crucero de Hacienda Blanca. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín. Gracias por ver el video.